El mejor modo de empezar es dejar de hablar para comenzar a hacer. ¿Estás esperando la receta del día de hoy? Jorge Bondino, ¿qué tenemos hoy? ¿Estás esperando la receta del día? 2 cucharadas de sopa, ajo picado, 1 cuarto de diente. Preparación. Colocar en un bol la leche, el huevo y las claras de huevo y batir. Una vez que estén bien integrados los ingredientes, añadir la avena instantánea. Remover la preparación hasta obtener una pasta homogénea. Lavar, escurrir y picar la espinaca. Agregar queso crema. Revolver, sazonar con sal, pimienta y nuez moscada. Dejar reposar la pasta durante unos minutos. Calentar una panquequera, preferentemente de teflón, sobre el fuego suave de la hornalla y cocinar los crepes. Mantener en el calor. Hervir un cucharón de caldo de verdura en una cacerolita y rehogar allí la cebolla y el ajo. Revolver con una cuchara de madera hasta formar una pasta. Dejar hasta que la pasta tome color avellana y retirar del fuego. Incorporar el resto del caldo de verdura revolviendo constantemente con cuchara de madera para que no se formen grumos. Llevar la cacerola al fuego y cocinar. Revolver constantemente hasta que la preparación hierva y espese. Precalentar el horno a temperatura máxima. Acomodar los crepes en una fuente y cubrir con la salsa. Llevar al horno y calentar hasta que comiencen a dorarse en la superficie. ¿Te das cuenta como teniendo un poco de ingenio podés ir haciendo tu recetario favorito y mejorando tu calidad de vida? El éxito no es un destino, sino el camino en donde estás.